Igual que el viento por la senda del destino Voy cruzando este camino de Gansedo a Quimilí Y mientras pasos en el alma se me quedan Entonces pienso que en Santiago y en el Chaco La pobreza está en el saco Pero no en el corazón Santiago aquí, el Chaco allá Donde se escuchan los suspiros de la paz El Chaco allá, Santiago aquí Donde se aprende con poquito a ser feliz Santiago allá, el Chaco aquí Donde a la muerte le da pesa de vivir ¡Vamos! 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 ¡La mejor página, Silasote! Eso lo cortamos Los paisanos van y vuelven de Gansedo a Quimilí De contrabando, traspasando las fronteras Chámame si chacareras van y vienen por ahí Feliz yo veo estrecharse en un abrazo Girazoles y quebranchos El carbón y el algodón Entonces pienso que en Santiago y en el Chaco La pobreza está en el saco La pobreza está en el saco Pero no en el corazón Santiago aquí, el Chaco allá Donde se escuchan los suspiros de la paz El Chaco allá, Santiago aquí Donde se aprende con poquito a ser feliz